Me presento, soy Pablo Cabaleiro, el mago top de la televisión. Recorro escenarios y programas, llevando magia, diversión y buen humor. Fuerte el aplauso para mi amigo el mago, el mago que yo banco, yo también, a vos. Estuve 452 programas en Showman, 7 años y medio, he visto pasar figuras internacionales, nacionales. El mago sin dientes ahí se dice el inéxito de banco, ¿qué le es? Con J. Con J, no con J, claro. Claro, es con J, exacto. Y le voy a decir una cosa, le voy a decir a Braverman que le ponga los dientes. Es en divino, le importa que sonríe, hay mucha gente que tiene lindos dientes y no sonríe. Exactamente. Vengo levantando un cartelito, una cartulina, para insistir, insistir y que perseveres y triunfarás. Es mago, ilusionista, humorista, viene de la tribuna. Mira el semillero que tenemos nosotros. El fan de Wanda nació de ahí también y hoy terminó conduciendo en Bolivia el Bailando por un Sueño. ¿Sabes lo que te falta para vos? Estás sentado en una silla de jurado, mi amor. No, nada que ver, nada que ver. Esa tribuna es una cuna de oportunidades. Para mí era un sueño llegar a cumplir eso, de estar en la pista, porque de estar tanto tiempo atrás de una valla, mirando, que Marcelo diga mago sin dientes y que se abre esa puerta. Toca la pista, el Neymar te esté bailando. Acá está el mago, se tiende. Pizza y champán para todos los que vengan hoy a Fraga y Dorrego. Es de magogia. Es de mago, de gogia no sé, pero de mago es. Claro. ¿Cuántos de tus seguidores o de los que te prometen que te van a acompañar en este momento tan importante finalmente van a venir? Es incalculable la cantidad. Tengo que decir, paren porque no hay más lugar. Aparentemente se va a cortar la calle porque esto es real, ¿eh? Superando las 1.500 personas. De las 1.500, 1.480 quedaron en Olleros porque fueron al otro. Ah, claro, no les avisaron que no es más en Olleros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que nada agradecerte a vos, Marcelo. ¿Qué edad tenés de verdad? 35 años. Vamos otra vez. Te lo juro. Dame el documento. Te lo juro. Fecha de nacimiento el 19 de septiembre del... 1981. Parecés más grande. Estoy consciente de eso. Te dio un cachetazo y te... No, no, no. Y no tengo ningún tres gatos. Para, Ricky, venir, Ricky, venir. Ey, 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 ey. Me cambió la vida. Por todos lados le partieron los dientes a un mago y nadie sabía mi nombre. Claro. Pude aplicar muchísimas técnicas del marketing a lo que es mi profesión hoy. Armar una marca como es la del mago sin dientes. ¿Saben por qué los bancos... ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted no tiene dientes. Esta soga va a quedar dura en el aire. A ver. La soga va a quedar totalmente rígida. ¡Opa! Se puede mostrar que la soga está totalmente rígida. Hasta que en un momento se vuelve a la normalidad. Cuenten todos hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Pruébe! ¡Tremendo! Se merece estar ahí. Es un tipo de periódico, es un pura sangre. Mago sin dientes. ¡Oh, bueno! ¡Impresionante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirá lo que es! ¿Sabés que no zafas? ¡El Neymar te esté bailando! ¡Muy bueno! Es uno de los que siempre quiso estar en la pista y hoy, bueno, vimos por qué no estaba. Me encanta que haya llegado Pablo hasta acá porque realmente soñaba. Tiene con todas las noches que vino. 452 con la de hoy. Y yo siempre te banqué, Marcelo, y siempre quise estar acá. Me encanta. Vamos al Mago todavía. Venga. ¡Vamos al Mago! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos al Mago, querido! Me agarro acá con la manita en la nariz y empezás a fruncirla. Empezás a fruncirla frente y empezás a hablar entrecortado. Temblar labios. No lo puedo creer. Está emocionado, ¿verdad? Ha venido siempre. Es más, ya en las cosas de todo ha venido siempre acá. Yo quería esperar a estar en la pista. Ahora que logré estar en la pista, que logré ese cometido, ahora sí puedo llegar a tener toda la dentadura de vuelta. Cuenta la historia triunfada que un día en su voz que cantando lloró. Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor. La luna es su única amiga, le daba fuerzas para soportar. Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Es que sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino. Si alguien te tiene que hablar, ya lo sabrás. Solo tendrás que saber reconocerlo. Bueno, un momento de la TV argentina sublime. Lo que hay que decir es que por lo menos no tiene malicia. El Mago Sintintes creo que es una de las únicas personas o de las pocas que está en esa pista y no tiene maldad. Y es un serpentario. Junto con Lassie. Claro, ¿viste? Sí. Lo único que le recomendamos es que lea el retrato de Dorian Gray, por las dudas, ¿no? Es rarísimo lo que pasó. ¿Usted cumplió algún sueño o hubiese sido un sueño, Mex, estar en el bailando? No creo, ¿no? No, pero es un ejemplo el Mago. Digo, de la perseverancia. Y él habló del marketing, todo lo que hizo. Porque todo lo demás lo hace.